¡Suscríbete al canal! Atados de manos y de pies, colgados cabeza abajo Astiados y hostiados a la vez, alineados, resignados Asumimos nuestro papel en un caso organizado El sudor y el esfuerzo cotizan a la baja Brindemos pleitesía al rey de la baraja Al señor gobernador y a toda su comparsa Nos conformamos con la NER, las migajas del plato Jamás nos dejarán coger la sartén por el mango Nos han hecho retroceder, volvemos al principio Fuerte a los derechos que ayer habíamos conseguido Distinguido señor patrón, ahora sí que cuadran las cuentas Permítanos pedir perdón, gracias y enhorabuena Mostremos respeto y gratitud a los amos del cotarro Que el desasosiego y la inquietud nos hundan en el barro Contrato a corto plazo, precaria basura Si eres un privilegiado que aguanta el tipo y suda Sangre para estar a las puras y a las maduras Nos conformamos con la NER, las migajas del plato Jamás nos dejarán coger la sartén por el mango Nos han hecho retroceder, volvemos al principio Muerte a los derechos que ayer habíamos conseguido Hay uno en el establecido que hay que retroalimentar Para que todo esté en su sitio y cada uno en su lugar Algo que ha podido, somos nosotros mismos Nos conformamos con la NER, las migajas del plato Jamás nos dejarán coger la sartén por el mango Nos han hecho retroceder, volvemos al principio Muerte a los derechos que ayer habíamos conseguido Gracias por ver el video